Voy a fijar si tengo más muñecas para abrir Así que ahora vuelvo Bueno vamos a seguir con el resto de los unboxings Aquí tengo este portarretrato de Rilakkuma Que es de goma eva y es autoadhesivo Así está mejor Vamos a abrir Miren que mono que es Es muy bonito y súper suave Después lo voy a probar, no tengo fotos para poner ahora Es negro por atrás Tiene el pollito La Rilakkuma con la K Es precioso Y ahora Esta muñequita de Little Mommy Es una muñequita Para bebés recién nacidos En adelante porque es toda suavecita De hecho acá se la puede tocar Por eso está un poquito suciada Va a haber que limpiarla Porque la gente la toquetea toda No sé ni como se abre Bebita primeros abrazos Fierce Snuggles Sí, al fin es una muñeca fácil de sacar Bueno acá tiene la etiqueta 2014 Mattel Bla 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 Miren es súper suave Su cabeza es de goma Y súper tierna Es muy linda con ojitos verdes Es muy linda Y también es bastante Uy ¿Ven eso? Es súper blandita Qué linda La tela Es de esa tela brillante Que pareciera que hace ruido Cuando la tocas Y el relleno también hace ruido Mira No, la pancita no Son los brazos Siempre me pregunté Qué tiene adentro Para hacer este ruido Es súper bonita Se la vamos a regalar a Martina Porque a ella le va a gustar mucho Mucho No sé qué nombre le va a poner Así que Si quieren me pueden dejar En los comentarios Un nombre para la verita Es súper linda Yo la veo cara de morena Porque como es moronita No sé Siento que le quedaría bien O de Olivia Por sus ojitos verdes Como la oliva Pero déjenme en los comentarios Si les gustan esos nombres O si les gustan otros Y vemos Y ahora Qué pueden salir Voy a abrir este Este set de Little Mommy Es un set de cambio de pañal The Upper Time Así es la caja Tenemos Miren esto Esto es el talco Dice Es el este Con estos puntitos Y dice Little Mommy Tiene la tapita Pero no se puede desenroscar Y ahí tiene los objetos Con el talco Y hace esto Cuando lo inclinas Como si estuvieras poniendo el toquito Qué genial Es muy gracioso Después aquí Qué hay Esto pareciera Como pañales Y toallitas Con esos voladitos Me encanta No sé A cuál de las bebés Le puede entrar Tal vez a la Nenuco Chiquitita En realidad Le tendría que entrar A Arrael Pero Arrael es un nene Entonces No sé Si le voy a poner Si le voy a poner Eso o no Me voy a tener que fijar Se estira Está súper bonito El pañal Pero esto Si lo podemos usar Con las demás Y Está esto Que también dice Little Mommy Uy Son toallitas Para limpiarlo Esto si me gusta Lo sacas por aquí Es una sola Súper suave También Y luego Lo puedes abrir Y se la metes De nuevo Así No puedo Ahí Chan chan A ver si ahí queda Ahí ya quedó Esto me gusta mucho Y ese fue el set De baño De Little Mommy Ahora vamos a abrir El set de comiditas Vamos a hacer A un lado El de baño No sé por qué Pero siento que Será Va a ser muy divertido Usar esto Con las demás A ver Tiene acá La mamadera De muy bonitos colores Se saca la tapita Y esto No parece que se puede Hacer brillar No? No creo No sé la verdad Como que se mueve No parece que no Parece que simplemente Queda ahí Hay una galleta En forma de leoncito Que se ve tan rica Que hasta yo Me la comería Y atrás dice Little Mommy Una comidita Naranja Que también dice Little Mommy A ver si se abre Oh Esto si se abre Y es de plástico Es así Es una papillita Acá hay un babero Ay Es de leoncito También muy tierno Esto si me gusta Para Israel Es fucsia Aunque mi cámara Se ve rojo Ay Eso por suave Y tiene un abrojo Aquí Y por último La cuchara Que miren Esto Esto yo le llamo Tecnología De vanguardia Miren Cuando le haces Aquí Con esta perillita Así Sale la papilla Y luego Se la come la bebé A ver Vamos a probar Dándole la papilla A la nueva bebita ¿Quieres papilla? Muy bien Ahí agarramos Papilla Comen Se la comió Más Me encanta esta cuchara Esto va a ser muy divertido Para los videos Oh mira Ahí la puedes trabar A ver La trabo Wow Que divertido Bueno Ahora vamos a abrir Lo que faltan Las otras cosas Tenemos Este pony Lil Baby Star Pop Star Pony Que es de la marca Lanar Como mis aditas Vamos a abrir así Ay Ay Es súper tierno Es como Es un bebecito pony Me encanta Tiene este peinecito Que brilla El peine El peine está genial Lo vamos a peinar Un poquito así Bueno Y acá tiene las gomitas Sosteniendo su pelito Vamos a sacarlas Ay Como que no puedo Ya Y este es el pony Súper mono Adorable Súper lindo Bebecito Es naranja El color es bastante bonito Todo es bonito Y tiene todos esos dibujitos Y me encantan sus ojos Miren Ese delineado Es mejor De lo que yo me podría maquillar Y su boquita abierta Está súper adorable No sé qué nombre Le podemos poner Pero me encanta Como suena Pop O Star Como dice en la caja Ay Es súper tierno Lo vamos a dejar aquí Haciendo compañía De lo que abro El otro pony Este es un pony De My Little Pony Es Apple Shark Y no entiendo muy bien Cómo funciona su pelo Así que Lo vamos a averiguar No sé qué dice acá Oh Lo puedes escanear Bueno Luego vamos a probar eso Ah miren Es como una peluquería Todo así El fondito Y atrás tiene así Y una foto del pony A ver cómo es Lo vamos a sacar Dice Risa mi cabello Coloridos peinados Creo que esto es así Como que Está todo articulado Su pelito Creo que con esto Lo agarras Y lo puedes Doblar Supongo A ver Si Sirve para eso Pero yo prefiero hacerlo Con la mano No me gustan mucho Estas ponies Por el pelo Pero como es Apple Shark Le perdonamos Yo prefiero Los que tienen Pelito normal Esta es como Apple Shark Del Caribe O algo así No sé Con esas rastas Es media rara No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal!